Vamos a suponer que les dicen que se lanzan dos dados, ¿sí? En un problema me dicen, se lanzan dos dados, ¿cuál es la probabilidad de obtener una suma igual a 6? ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos para poder resolver ese problema? Necesitamos hacer el cuadro de todas las posibles combinaciones de esos dados, ¿sí? Aquí es interesante, chicos, que para hacer ese cuadro de una manera rápida, lo dividen en 6, ¿sí? Tanto horizontal como vertical. Lo dividen entre 6, ¿sí? Y luego lo que van a hacer es, simplemente, van a colocar todos los unos del lado izquierdo, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esos serían los resultados de, vamos a suponer del dado, bueno, vamos a ponerle aquí rojo. ¿Sí? Y en cambio, de acá, el dado negro, el dado negro, pues se van colocando todos los números así hacia abajo. Y de esa manera van sacando ustedes todas las posibles combinaciones. Aquí ya tengo todas las posibles combinaciones. ¿Cuántas son? Acuérdense. 6 por 6 son 36 posibles combinaciones. ¿Ok? Entonces, a mí me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de obtener, al lanzar dos dados, cuál es la probabilidad de obtener una suma? Obtener una suma igual a 6. Bueno, yo tengo que analizar y checar, bueno, ¿cuál es, qué combinaciones me dan 6? Aquí, por ejemplo, esta, ¿sí? Este 3 y 3 me da 6, 4 y 2 me da 6, 5 y 1 me da 6. ¿Sí? Entonces, esta que estoy encerrando en color rojo, 3 y 3, 2 y 4, 1 y 5. Estas que estoy encerrando en color rojo, no sé si las alcanzan a distinguir, chicos. ¿Ok? Esto, 1, 2, 3, 4. Son 5 posibles resultados, son 5 resultados favorables. Entonces, la probabilidad de que me dé 6, de que la suma sea 6, es 5 de 36. Esa sería la respuesta. ¿Sí? 5 de 36. Ya los puedo dividir, multiplicar por 100 y saco el porcentaje. ¿Ok? Y así me pueden hacer una serie de probabilidades. Otro problema aquí que me pueden hacer de probabilidades, ¿cuál es la probabilidad de... de obtener... ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número menor que 3 en el dado rojo? Fíjense. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número menor que 3 en el dado rojo? El dado rojo es este de aquí, estas son las posibles combinaciones. Menor que 3, pues estas no entran, ¿sí? 6 no es menor que 3, ni 5, ni 4. Ni el 3 es menor que 3, ¿sí? Entonces, los únicos valores menores a 3 son estos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son mis resultados favorables para obtener un número menor en el dado rojo? El negro no me importa, nada más me importa el rojo, entonces, este es el espacio. Estos son los resultados favorables, ¿sí? ¿Cuántos son? 12, ¿verdad? Son 12. Entonces, aquí vamos a decir, la probabilidad de obtener... De que me salga un número menor que 3 al lanzar dos dados, ¿sí? Al lanzar dos dados, que yo obtenga un número menor que 3 en el dado rojo, sería de 12 sobre 36. Lógicamente, pues eso se puede sacar partes, se saca doceava, es una doceava de 36, es 3, un tercio. Ok, de esa manera, chicos, se pueden obtener entonces las probabilidades de ciertos eventos de diferentes formas, ¿verdad? Este, hay otro tipo de problemas que pueden decirme, ¿cuál es la probabilidad? Fíjense bien en este otro problema, otro ejemplo que nos pueden plantear por ahí. ¿Cuál es la probabilidad de lanzar cuatro monedas? Obtener al menos tres águilas. Probabilidad de lanzar cuatro monedas, obtener al menos tres águilas. Ok, ¿qué tendríamos que hacer en este problema? Pues en este problema lo que tenemos que hacer es, son monedas, son cuatro monedas que se lanzan. Tengo que aplicar el teorema del binomio que ustedes ya conocen, ¿sí? Ustedes ya han trabajado con el teorema del binomio, entonces, este, vamos a trabajar con él. Ok. Perdón, aquí. Ya está. Yo aplico aquí diciendo que, X, X son las águilas, y la Y es el sol, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí el binomio X más Y de cuatro monedas, ¿sí? Entonces, acuérdense que ustedes aquí desarrollan el binomio, empiezan a desarrollar, es X a la cuarta, y luego más cuatro, X al cubo, aparece la Y, y acuérdense que es cuatro por tres, dos entre dos, da seis, ¿sí? Seis, X cuadrada, Y cuadrada, luego otra vez, me da seis por dos, dos entre tres, da cuatro, X, Y cúbica, hasta llegar a, eh, Y cuarta, ¿sí? Como este no representa las águilas, ok, y a mí me dice, ¿cuál es la probabilidad al lanzar cuatro monedas, obtener al menos tres águilas? Entonces, bueno, yo checo dónde me aparecen al menos tres águilas, aquí me aparece, ¿sí? Bueno, una sola vez me aparece cuatro, o sea, al menos hay tres águilas, porque hay cuatro, ¿verdad? Aquí, pues, lógicamente me está diciendo que son tres águilas cuatro veces, aquí ya no, aquí me aparecen dos águilas nada más, aquí un águila, Entonces, yo contabilizo los coeficientes, cuatro y una son cinco, ¿sí? Y acuérdense que en un, en un, en un binomio a la cuarta, ¿sí? Para sacar el espacio muestral, sería dos a la cuarta, son dieciséis, ¿sí? Dos por dos, cuatro, por dos, ocho, por dos, dieciséis. Entonces, el espacio muestral, inclusive, si ustedes suman uno más cuatro más seis más cuatro más uno, también les da dieciséis, ¿ok? Por lo tanto, la probabilidad A de, de obtener, que al lanzar cuatro monedas, al menos tres sean águilas, es de cinco, o sea, por este, este que es uno, este que son cuatro, son cinco, de dieciséis. Esa sería la probabilidad, ¿sí? Entonces, este, también esto puede aplicar, por ejemplo, para una pareja. Si me dicen, oye, una pareja desea tener, una, desea tener cuatro hijos, de cuántas maneras, o cuál es la probabilidad de que sean dos niños y dos niñas, ¿sí? Fíjense bien en ese problema que les estoy planteando. Es una pareja, o vamos a suponer que esto es niño y la G es niña, ¿ok? Una pareja desea tener cuatro hijos, pero ellos desean, cuál es la probabilidad de que sean dos niños y dos niñas, ¿ok? No importa el orden en que, en que, en que aparezcan, pero que sean dos niños y dos niñas. Entonces, el único que me da la opción de que sean dos niños y dos niñas es este, este término, que tiene coeficiente de seis. Entonces, para ese problema, la probabilidad para ese problema de la familia sería la probabilidad de, ¿sí? Estamos hablando ya de otro ejemplo, de otro problema, sería los posibles eventos, los posibles eventos favorables, que en este caso sería seis, entre el total, que son dieciséis, ¿ok? Seis y dieciséis, y ya, este sería prácticamente el que podría ser tres octavos, ¿sí? Entonces, esas son las, lo más importante que hay ahorita en cuanto a esto. Vamos a pasar a las, a la, a la tercera lección, que son las reglas de la probabilidad, ¿sí? Vamos a pasar a las reglas de la probabilidad. Entonces, aquí dejamos esto por la paz, la forma en que se puedan obtener más probabilidades. Voy a tratar de no borrar el, 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 el cuadro, porque posiblemente lo vamos a utilizar en otras, en otros temas que vienen más adelante. Ahorita lo voy a dejar así. ¿Ok? Veamos ahora las reglas de la probabilidad. La regla de la adición. La regla de la adición, chicos, es, se aplica para eventos mutuamente excluyentes o eventos mutuamente no excluyentes. ¿Ok? Los eventos mutuamente excluyentes no pueden ocurrir simultáneamente al mismo tiempo. Eso es muy importante que lo tengan presente. ¿Ok? Los eventos mutuamente excluyentes no pueden ocurrir simultáneamente, ¿ok? Al mismo tiempo. Así, por ejemplo, veamos el experimento de seleccionar un libro en un estante que contiene cinco libros. ¿Ok? Voy a ponerles aquí el ejemplo de este lado. Imagínense que yo tengo un estante, ¿sí? Y tengo cinco libros. ¿Ok? Tengo cinco libros aquí. ¿Ok? Matemáticas, inglés, artes, sociales e historia. ¿Sí? Yo tengo esos libros. Y a mí me dicen, si se toma uno de ellos, sabemos que no puede ser el de matemáticas. Es decir, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un libro que sea de matemáticas? Pues bueno, pues sería, yo tomo este libro, ¿sí? De matemáticas y ya no puedo tomar otro. ¿Sí? Porque son eventos completamente aislados. ¿Ok? O sea, no puede ocurrir al mismo tiempo que yo diga, ah, o sea, este libro de matemáticas no puede ser libro de sociales. Este libro de matemáticas no puede ser un libro de inglés. Son eventos completamente diferentes. ¿Ok? Simultáneamente no pueden suceder los eventos al mismo tiempo. Por lo tanto, son eventos mutuamente excluyentes. ¿Ok? Es interesante cómo se puede analizar el problema con la cuestión de los libros de problemas mutuamente excluyentes. Vamos a ver otro ejemplo más acorde a los eventos mutuamente excluyentes. Los eventos mutuamente excluyentes tienen una fórmula. ¿Ok? Voy a ponerlo aquí abajo. El evento mutuamente excluyente es de la forma que dice que la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A unión B. De la suma de las probabilidades. ¿Sí? Eso es prácticamente. Y los eventos mutuamente no excluyentes. ¿Ok? Esto vamos a analizarlo de la siguiente manera. Los eventos mutuamente no excluyentes. Los vamos a analizar aquí. Permítanme aquí para ver la redacción. El evento mutuamente excluyente y... El evento mutuamente no excluyente. Los eventos mutuamente no excluyentes sí pueden ocurrir simultáneamente al mismo tiempo. En el experimento de seleccionar, por ejemplo, una carta de mazo de barajas inglesas, que yo les pida que sea de corazones y que sea rey, pues sí, yo puedo seleccionar una carta que sea rey y que sea de corazones. O sea, sí, sí hay una similitud entre ellos. ¿Ok? Entonces, este... Es bien interesante entender los conceptos de unión, de intersección, de los conjuntos, para que ustedes entiendan bien los procedimientos de estos problemas. Los eventos mutuamente no excluyentes, chicos, se representan de esta manera. Dice, la probabilidad de A o B, de A intersección B, se podría decir de esta forma. ¿Ok? Es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A a B. Esto es para los eventos mutuamente no excluyentes. Es interesante, es importante que tengan en cuenta bien esta formulita, porque ahorita la vamos a estar aplicando para los problemas que vamos a estar analizando. ¿Ok? Por lo pronto, cuando existe una unión en conjunto, es importante que ustedes sepan que, por ejemplo, los eventos mutuamente excluyentes se pueden representar en un conjunto del diagrama de Venn de esta manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay interacción entre ellos. ¿Ok? No hay una interacción entre ellos. Son eventos completamente diferentes. En cambio, los mutuamente no excluyentes, estos sí tienen una intersección. ¿Sí? Hay una parte que sí está entre los dos. ¿Sí? O sea, que sí participa en el evento de los dos. Entonces, por eso es bien interesante saber que en la regla de la suma de los mutuamente excluyentes, la probabilidad para eventos mutuamente excluyentes se resuelve con esta formulita. ¿Ok? Y para los no excluyentes, pues se tiene que utilizar la de la intersección que se resta a la suma de las probabilidades. No sé si les quede claro. Vamos a ver un ejemplo. Dice, una aerolínea proporciona la siguiente información. Y déjenme checar aquí la información que nos presenta. Dice, voy a poner aquí los datos de la aerolínea. Me dice que una aerolínea antes de tiempo, antes de tiempo me dice que llegan 100 vuelos. Hay una frecuencia de 100 vuelos. ¿Sí? Que a tiempo, normalmente a tiempo llegan los 800, con una frecuencia de 800 veces los vuelos. ¿Sí? Demorado. Es decir, que llegan tarde. ¿Sí? Que llegan demorados, pues 75 vuelos. De acuerdo a las estadísticas de esta aerolínea. Y cancelados, vuelos cancelados, tienen un total de 25. Esto me da de un espacio mostrado de 1000. Y un espacio mostrado de 1000, estos son los números que me presenta una aerolínea. Y me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que un vuelo haya llegado antes de tiempo? ¿Sí? Antes de tiempo. ¿Cuál es la probabilidad? Pues aquí está. Está más que clara. ¿Ok? Está más que clara. Aquí está. La probabilidad para que sea antes de tiempo, pues es... Yo la voy a poner aquí. La probabilidad para antes de tiempo. Es de 100 entre 1000. ¿Sí? Es de 100 entre 1000. O sea, sería del punto 1. ¿Ok? La probabilidad sería del punto 1. ¿Ok? Y me pueden hacer más preguntas. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un vuelo haya llegado demorado? La probabilidad de que un vuelo haya llegado demorado. Pues acá la tenemos. Esta es la probabilidad. Vamos a poner la probabilidad B. Es 75 entre 1000. ¿Ok? O sea, punto 0.75. Punto 0.75 sería la probabilidad de que... De ese evento. ¿Ok? Ahora, esos son eventos así independientes. Imagínense que diga, ok. ¿Cuál es la probabilidad de que un vuelo haya llegado este... Antes de tiempo o demorado? ¿Sí? Ahora sí me están preguntando un evento mutuamente excluyente. ¿Cuál es la probabilidad de que un vuelo haya llegado? Antes de tiempo o demorado. ¿Qué tengo que hacer ahí? Pues simplemente yo saco la... La probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A que es punto 1 más la probabilidad de B que es punto 0.75. Esos son eventos mutuamente excluyentes. No tiene nada que ver uno con el otro, pero cuando me piden una probabilidad para calcular cuál es la probabilidad de que un vuelo llegue a tiempo o demorado, pues sería del punto 175. Ok, o sea del 17.5%. ¿Qué es lo que 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 Gracias.